Buenas tardes, aquí Chigain según un nuevo gameplay de Pokémon Style 2 R2 y una vez terminado el castillo de líderes de gimnasio que completé en el capítulo anterior vamos a pasar por fin a las copas y vamos a empezar por la copa desafío una copa en la cual te dan pues un equipo aleatorio o sea el mismo juego escoge un equipo para ti y tienes que ganar la copa con ese equipo sin más, es un equipo aleatorio o sea si ahora me da un equipo reinicio y vuelve a empezar pues me da un equipo nuevo los porqué han capturado en las montañas y bosques son fuertes bueno, y me vienes con un Swine Up o con un Geodude Pokémon que se ven en prácticamente todas las rutas pues vale vale, me han dado un Smirgel con Chispa, Danza Espada más sí que velocidad extrema un Geodude con doble equipo, Danza Rocas, Mimético, Excavar, Booper con Poder Pasado Surf, Amnesia, Excavar un Grimer con Gas Venenoso, Residuos, Atracción, Gigadrenado un Paras con Corte Furia, Pantalla Luz, Derribo y Rayo Solar y por último un Syndaquil con Rapidez, Pantalla Humo, Llamarada y Malicioso bueno, bueno, no está mal no está mal bueno, vamos a ver si podemos ganar la copa con este equipo sin que nos humillen bueno, todo Pokémon de tipo tierra, fuego sí, casi todo, roca, prácticamente todos débiles al tipo agua eso quiere decir que Booper es prácticamente obligatorio en este combate como lead o sea, le gana a cualquiera de los 6 tiene ventaja contra cualquiera de los 6 que tenemos enfrente así que nada, empezamos con Booper y nos sale un Swain Up bueno, Swain Up puede tener un ataque de tipo Hielo que me haría daño neutro ya sabéis que el único tipo que es super efectivo contra Booper es el tipo Planta me conventisca y me hace un crítico nada más empezar claro que sí allá se me va a ir a tomar por saco el Continúe hay que tener cuidado porque los Continúes en R2 pueden ser importantes no es como en el modo normal que iba sobrado y los Continúes pues eran como trofeos que me daban para fardar para fardar de que era muy superior a mis rivales aquí los Continúes van a tener otra función y es que probablemente en algún momento los necesiten no sé si en esta copa que es la más fácil de las copas desafío pero más adelante puede ser que tenga que usar algún Continúe no creo que acabe Pokémon Stadium 2 R2 sin tener al menos alguna derrota porque ya aquí hay más nivel y sobre todo aquí que no puedo hacer los equipos no los puedo construir a mi gusto y me acaba de quemar el maldito Bullpix me acaba de quemar el Bullpix y muy probablemente la quemadura me va a matar bravo pues continúe a tomar por culo bueno da igual el combate es fácil pero claro quién sabe si en el futuro no necesitaré los Continúes y la verdad es que perder al Gooper de una forma tan estúpida me da hasta rabia realmente es que me ha quemado me ha producido la quemadura si no no me hubiera matado entonces está ya todo dentro de los cálculos porque ahora hubiera metido a Geodude gratuitamente porque el lanzallamas no me hace mucho daño y ya está no hubiera no hubiera habido ningún tipo de problema pero bueno es lo que hay hay que aguantarse a veces estas cosas pasan lanzamos lanzarrocas y acabamos con el Bullpix ya solo le queda un Pokémon ya sin Continúes de por medio pues ya el combate pues como que me da igual sé perfectamente que lo voy a ganar porque es un combate fácil es que realmente este combate estaba regalado o sea con Geodude y y Booper lo tenía prácticamente hecho o sea muy fácil Booper para los Pokémon de tipo Tierra y Roca y Geodude para los de Fuego y ya está pero bueno me confié un poco aparte del crítico que le metieron al Booper al principio y nada acabo de usar mimético pero por desgracia soy más rápido que el Geodude rival el cual no pude utilizar ningún movimiento anteriormente y por eso mi mimético acaba de fallar eh me cae lanzar un bofeto al lodo en serio eso es una mierda por dios usad ataques de centro o sea no me bajéis la precisión es absurdo vamos a excavar si realmente da igual ¿cuál había escogido de último Pokémon? Dios mío tengo memoria de pez no me acuerdo quién había escogido de de tercer Pokémon es que era demasiado Booper y Geodude era demasiado evidente o sea era tan evidente que los iba a utilizar el excavar no va a ser suficiente de hecho ahí lo tenéis pero bueno puño dinámico bueno de hecho ya lo usó antes pero me sigue sorprendiendo igualmente me ha dejado confuso me ha acertado con ese 50% de precisión y probablemente me atacará a mí mismo ahí lo tenéis madre mía qué combate qué combate qué hacks en contra estoy teniendo en este combate bofetón lodo me mata evidentemente y estamos en situación de último Pokémon por más increíble que parezca esto con Gooper está ya chupado porque un surf hubiera acabado con Geodude de un solo golpe y aparte Gooper es más rápido o sea que el Geodude no podría ni siquiera haberme atacado pero bueno tengo que jugármela con Sindacuil con un Pokémon que está en desventaja espero que solo tenga ataque o sea bofetón lodo iba a decir disparo lodo que es un ataque de tercera generación pero bueno ni siquiera va a poder tener tiempo de atacar porque el terremoto o sea el lanzallamas acaba con Geodude muy tranquilamente la verdad es que no sé vosotros no sé si lo estaréis notando pero hoy me siento torpe comentando estoy bastante torpe me estoy cortando mucho se me está lenguando la traba como ha podido pasar esto he entrenado muchísimo porque la verdad es que tu equipo es de lo más estándar de lo más cutre sinceramente para competir pero bueno es lo que hay por mi mejor evidentemente pues eso lo he dicho la verdad es que hoy me siento algo torpillo comentando y no me gusta eso no me siento cómodo cuando me pasa eso oh cielos que chico más enérgico y lo digo básicamente porque no sé siempre eso está bastante suelto a la hora de comentar bastante ágil hay días que estoy más cansado y a lo mejor estoy un poco más espeso a la hora de ser original y todo eso comentando pero es que ya no estoy siendo original y nada es que estoy comentando mal se me se me está cortando la la voz y y estoy diciendo palabras mal cosa que bueno supongo que hay días buenos y hay días malos y a la hora de ya no solo a la hora de jugar sino también a la hora de de narrar y comentar pero bueno vamos con el combate no vamos a pensar en ello vamos a centrarnos única y exclusivamente en esta batalla y la verdad es que empezamos bien porque ya nos saca un bulbasur nada más empezar con lo cual nosotros con el sindaquil una llamarada debería hacer mucho daño de hecho acaba con el bulbasur de un solo toque si no recuerdo mal la mayoría de mis pokémon tienen objetos que potencian ataques por ejemplo el sindaquil creo que va con con carbón buper con con agua mística me parece paras con semilla milagro me parece de estos objetos que potencian los movimientos por stab de alguno de nuestros tipos por ejemplo el sindaquil los ataques de tipo fuego con carbón esta llamarada potenciadísima que bueno aún así no llega para acabar con el zubat de primeras pero bueno si usa tóxico si es lo mejor que nos va a hacer pues la verdad es que no le compensa ni siquiera haber sobrevivido bueno otro ataque debería acabar con el zubat rapidez con 12 de vida yo creo que debería ser suficiente si es suficiente bien vale pues lo dicho zubat debilitado vamos a ver cuál es nuestro siguiente oponente el siguiente rival va a ser un bellsprout de hecho situación de último pokemon nada que lo pienso realmente es que ha ido todo muy rápido vamos a ver si una llamarada acaba con el bellsprout sin fallar si no fallamos acabamos con el bellsprout eso seguro y de hecho golpeamos bueno pues bellsprout fuera bellsprout debilitado y podemos pasar a la siguiente ronda ha sido rapidísimo nuevamente este este combate pero bueno pues nada victoria y pasamos a la tercera ronda de hecho hemos mentido a este ejecutivo que la verdad es que pensé que este ejecutivo era exclusivo del modo castillo de líderes de gimnasio está bien os deseo lo mejor de las suertes muchas gracias eso quiere decir que también está la ejecutiva en alguna de las rondas si está el ejecutivo imagino que también está la ejecutiva pensé que eran como los líderes de gimnasio eran exclusivos solo de ese castillo pero ya veo que también aparecen en las rondas en las rondas de los torneos es maravilloso luchar con los pokemon al aire libre bueno me parece fantástico dominguer e irene de hecho tiene un larvitar espirou lediva pidgey huthut y grimer muchos pokemon de tipo volador eso quiere decir que geodude aquí es una opción buenísima tenemos al arbitrar por otro lado la verdad es que no es un equipo muy fuerte que tenemos enfrente de hecho geodude en teoría puede aplastarlos a todos el único el arbitar que lo podemos destrozar con whooper y por eso voy a empezar con whooper no sale con huthut vaya por dios vaya por dios no sale con huthut de primeras eso quiere decir que bueno de todas formas esto puede pasar que conste tenemos un ataque de tipo roca para golpear a los voladores ataque ala la verdad es que huthut no tiene mucho ataque así que la verdad es que puede atacarnos con sus movimientos físicos que no nos va a hacer mucho daño fijaos ese ataque ala por stab y todo eso nos ha quitado 18 de vida que es poquísimo aunque booper tiene unas defensas decentes o sea tampoco es de cristal no nos vayamos a pensar le hemos quitado la mitad de vida con el poder pasado ya pudimos haber aumentado todas nuestras estadísticas porque eso nos aseguraría prácticamente hacer un sweep de todas formas lo que quiero también es el continue o sea no voy a negar que estoy bastante interesado en el continue tener por lo menos dos en la recámara por si alguna ronda se nos complica y bueno este crítico que la verdad es que no vale para nada prácticamente yo hubiera decidido cambiar el crítico por el aumento de estadísticas pero bueno supongo que no nos dan nunca lo que queremos cuando lo deseamos aquí en en Pokémon Stadium Pidgey Pidgey poder pasado ¿no? es la opción más lógica va a volar ah no ataque aéreo joder con el Pidgey la madre que lo parió un crítico ahora hubiera estado bien a ver no no hay crítico pues hubiera estado perfecto el crítico ahora porque hubiéramos acabado con el Pidgey de un solo toque de todas formas tengo a Geodude la verdad es que no tengo ni siquiera que preocuparme porque Geodude puede resistir fácilmente un ataque de Pidgey un ataque aéreo o lo que sea y después rematarlo fácilmente con un lanzarrocas de hecho podría hacer mimético hacia este turno y quedarnos con el ataque aéreo aunque la verdad es que tampoco el ataque aéreo iba a tener mucha utilidad en Geodude ahí está nos va a golpear y fijaos fijaos un ataque de 140 de poder base que creo que tiene ataque aéreo y solo nos ha quitado 14 y sumando 16 perdón y sumando el Stab eso quiere decir que la defensa de Geodude es una animalada aunque bueno eso no es nada nuevo para muchos de vosotros probablemente que ya tendréis vuestro tiempo jugando a Pokémon pero bueno yo la verdad es que Pokémon de primera y segunda generación sé casi todas sus fortalezas y debilidades ya a partir de la tercera pues bueno ya me cuesta más aunque sé muchísimos debido a que yo tuve mi época de jugar en competitivo ahora también juego pero mucho más relajado pero pero bueno todo se queda o sea no es fácil olvidarse de esas cosas y el último es Larvitar curiosamente no sé por qué no ha utilizado a Larvitar bueno sí sé por qué no ha utilizado a Larvitar antes y es evidente que es por el Gooper que saque de Elite entonces eh qué puedo hacer ahora contra este Larvitar no tengo una elección sencilla puedo meter al Smirgel y ver qué hace el Larvitar exactamente es que tengo miedo que me haga un terremoto y me haga ver las estrellas vale vamos a ver qué hace voy a utilizar Excavar de hecho el Larvitar vamos a hacer doble equipo porque no sé que ya comprobaba a ver qué hacía el Larvitar sinceramente y bueno si me hace doble equipo por mí mejor o sea si me hace Excavar quiero decir porque me da mi tiempo a colocar más dobles equipos de todas formas no voy a utilizar Excavar en este turno voy a ir a por el Larvitar con Geodude pero no en este turno en este turno voy a utilizar doble equipo y quiero que en el oh ha fallado perfecto de hecho realmente Geodude flota no sé por qué no le puse una habilidad levitación francamente a Geodude es que va por el aire va flotando pero es que ya no solo aquí sino también en la serie de dibujos en el anime no entiendo vale Excavar del Larvitar y yo voy a contraatacar exactamente con lo mismo eso quiere decir que ahora el Larvitar tiene mal momentum porque si yo decido utilizar Excavar en el mismo turno que él voy a acabar golpeándolo y él no va a poder escapar de mi ataque él no me golpea a mí y yo puedo golpearlo a él fácilmente sin opción a que se escape y si de repente lo usas Excavar y yo no yo fallaría mi ataque pero tendría la opción de cambiar y protegerme vaya dorada de todas formas con toda esa vida no voy a tener problemas pues nada seguimos con la troleada seguimos troleando hasta que se termine el combate que se acabará probablemente el próximo turno pero bueno doble Excavar el del Larvitar fallará el mío acertará porque Yodun no tiene garra rápida si es la única manera de que de repente yo fuera más rápido que mi rival y atacase primero pero no es el caso así que fijaos que no siempre ser el más lento es peor a veces hay situaciones en las que se hace mucho mejor ya que si yo fuera más rápido Larvitar tendría la ventaja el momentum y de otra manera si aparte el Larvitar podría perfectamente bueno en este caso no podría hacer un cambio pero por ejemplo si fuera al principio del combate podría cambiar al Larvitar meter a Pidgey o a Hut Hut y ya está pero no es el caso ¿cómo? ya está eso me enfurece mucho si se te ve una cara de estar enfurecida vamos estoy cagao con esa cara de enfurecimiento que tenía pero bueno en fin vamos a ver y esta es la cuarta ronda bueno ya sabéis aclaro tenía que haberlo dicho al principio del vídeo pero hoy como estoy tonto no me acuerdo de nada que mi guitarra hable por mí te aplastaré pues nada muy seco el guitarrista por eso lo he dicho algo que tenía que haber dicho al principio es que como siempre en cada copa y en cada ronda que juego o sea si es una copa en la cual tiene modo Pokéball Superball Ultraball Masterball da igual que sea una de esas o una que no tenga esas categorías lo que voy a hacer básicamente va a ser cada vídeo constará de cuatro rondas o sea por ejemplo en este torneo que se aplicará para todos jugaré las cuatro primeras rondas y en el siguiente vídeo las cuatro últimas o sea quizás esta séptima y octava básicamente es para aclararlo porque me he olvidado decirlo al principio y siempre está bien advertiroslo lo voy a hacer con todos prácticamente todas las copas así que no os preocupéis no va a cambiar nada empezó con Pichu yo con Sindacuil y fijaos perfecto me quería paralizar con Onda Trueno no se lo voy a permitir porque he hecho el cambio a Geodude y eso hace que la Onda Trueno por culpa de su tipo tierra no afecte y ahora vale viene con desenrollar yo que pensé que iba a cambiar de hecho pensé que iba pensé que iba a cambiar mi oponente de Pokémon por eso iba a utilizar mi métrico o a cambiar o simplemente a utilizar otro tipo de ataque pero bueno desenrollar tipo roca ya tengo un ataque de tipo roca que es lanzar rocas así que realmente tampoco me importa demasiado de todas formas el Pichu está atrapado en desenrollar y de hecho me va a atacar otra vez eso quiere decir que en el próximo turno no va a poder cambiar entonces tengo libertad total y absoluta de utilizar excavar no va a poder escapar de ninguna forma no va a poder hacer un cambio de Pokémon así que este excavar se lo va a comer sí o sí y evidentemente pues como Pichu es de papel o sea es un Pokémon fragilísimo un excavar va a acabar con él fácilmente aparte de que evidentemente este desenrollar lo va a fallar lógicamente porque no hay no hay objetivo el objetivo está bajo tierra y fijaos ese crítico tan innecesario o sea le he dado de pleno con mi ataque pero es que era totalmente innecesario que le hubiera hecho ese crítico hubiera muerto igual hubiera sido debilitado igual pero bueno es lo que hay cosas de cuando lo necesito es cuando verdaderamente no aparecen esos críticos normalmente y algún caso aislado en el que sí sale en el momento adecuado pero normalmente no entra Bulbasur eso quiere decir que estoy obligado a cambiar que conste que también pudo haber hecho setup con Geodude haber utilizado doble equipo 50 veces mientras el Pichu se mataba hacerme desenrollar y después destrozar al equipo rival con un Geodude casi intocable pero bueno da igual tampoco quería alargar mucho esto vale danza pétalo eso no me hace prácticamente nada de hecho no sé por qué bueno sí claro es que hice un cambio fijaos lo tonto que estoy hoy o sea hago el cambio y después estuve a punto de decir por qué el Bulbasur usó danza pétalo pues básicamente porque claro yo tenía el Geodude que danza pétalo acabaría con él vamos a atracción tengo curiosidad por saber cómo es posible que un Bulbasur o cualquier Pokémon se sienta atraído por un Grimer es que no tiene sentido es estúpido pero bueno es así a mí me beneficia lógicamente en este caso aunque yo no suelo utilizar estrategias con atracción pero bueno de vez en cuando pues se hace y ya está vale residuos le quita un poquito menos del 50% vamos a ver si otros residuos le hace más daño sigue confuso y se siente atraído hostia es que es demasiado es una combinación fijaos atracción tiene un 50% de probabilidades de que no ataque y la confusión tiene un 50% de posibilidades de que se active eso quiere decir que haciendo un cálculo así más o menos lógico cuántico tenemos que el Bulbasaur solo tiene un 33% de posibilidades de atacar estando confuso y atraído a la vez o sea tiene tantas probabilidades de atacarme como probabilidades de acertar un perforador o una guillotina o una fisura es así bueno Bulbasaur debilitado y el último pokémon es Bellsprout bueno Bellsprout tampoco constituye una amenaza podemos usar atracción también o directamente ir a por Pombalodo usar Bellsprout bueno claro es que tampoco debe tener mucho más o sea tiene Pombalodo que es stab de tipo veneno tendrá algún ataque de tipo planta que es stab de tipo planta lógicamente y poco más entonces pues tiene que recurrir a Pombalodo porque es el ataque más fuerte probablemente que tenga no creo que use rayo solar porque perdería un turno vale otra vez Pombalodo y de hecho el Bellsprout puede llegar a acabar con el Grimer también hay que tener en cuenta que Grimer estaba tocado del asalto anterior pero bueno fijaos que estoy obligado a cambiar que puedo meter es que tengo que meter a Signacuil por narices porque si meto al Geodude me arriesgo a que el Bellsprout en el siguiente turno use un ataque de tipo planta y me quede con cara de tonto después de haber recibido ese ataque y probablemente me debilite al Pokémon así que francamente eso no me compensa lo más mínimo otra Bombalodo golpeamos y me envenenó además me ha quitado más de la mitad la vida sin crítico fijaos la cantidad de daño que puede hacer un Bellsprout con una Bomba Lodo pero bueno da igual rapidez debería acabar con Bellsprout ahí está perfecto tenemos otro continúe y vamos a terminar el capítulo aquí evidentemente seguiré seguiré para la segunda parte de esta copa en el siguiente vídeo así que no os preocupéis evidentemente no voy a dejar la copa media ni de coña pero bueno es para hacer los vídeos más amenos porque ya veis que me estoy yendo a los 23 minutos prácticamente y eso puede hacerse demasiado largo la próxima vez me traeré a todo el grupo en lugar de tocar solo si te vendría bien bueno pues eso nos vemos en la segunda parte de este torneo chicos chau